Si hablamos de remedios naturales, no debemos olvidar uno de los más importantes que nos ha dado la naturaleza, como lo es el aloe o como en algunas zonas es conocido sábila. Hoy te vamos a mostrar un remedio con esta planta. Hemos cortado ya una penca de nuestra sábila y a continuación les mostraremos cómo vamos a prepararla para el remedio. Muy bien, vas a colocar un sartén en tu estufa y entonces vamos a poner nuestra penca de la sábila sobre el sartén para que se hace. Así es como queda, asada, cambia de color, incluso se hace más flexible. Le hemos quitado las espinas y la hemos abierto por la mitad. A continuación te mostraremos cómo usarla. Supongamos que tenemos una parte de nuestro cuerpo muy inflamada debido a un golpe. La sábila asada puede ayudarnos a desinflamarla. Solo tenemos que colocarla de esta manera sobre la parte inflamada del cuerpo y colocar sobre la sábila asada un pedazo de tela para fijar la sábila. Lo dejamos en nuestro cuerpo toda la noche y al otro día tu pierna estará más desinflamada y mejorará. ¡Gracias!